bienvenidos a este su canal de noticias que le trae las informaciones al instante bueno señores en el día de hoy le tengo una noticia espectacular de lo que está pasando en haití le tengo aquí una balacera que ocurrió en uno de los barrios más peligrosos de haití señores quédese hasta el final del vídeo para que ustedes vean qué contenido más exquisito le traigo hoy señores como todos los días usted sabe que yo le traigo todos los vídeos de lo que está pasando con nuestro vecino de lo que ellos están haciendo aquí en el país república dominicana y de lo que pasa también del otro lado verdad en haití señores como siempre me gustaría que usted le diera un tremendo like a este vídeo señores yo estoy muy agradecido con mi público que me apoya pero con el ay usted me está ayudando verdad a que este contenido crezca entonces dale el vídeo y suscríbete no le cuesta nada dale la o sea yo no le estoy pidiendo que me donen y que haga algo espectacular es solamente que ponga el dedito en el botón de la y con eso usted me ayudará un montón créame que así el canal va a crecer y yo voy a seguir motivado a subirle vídeo entonces dale la señores quiero comenzar con este vídeo que yo me encontré en las redes donde estos dominicanos pro haitianos que ellos defienden más su dinero que la patria señores de todo esto es increíble esta gente prefiere por ganarse unos pesos prefieren vender país dicen ellos diga que el negocio está lento diga que los comercios de ellos están quebrados porque están deportando pittis y que los clientes de ellos son pittis señores yo estoy cansado de esta gente ya ese problema de aquí de rd que todo el mundo quiere hacerse rico con los pittis los dueños de constructora nada más contratan pittis los de finca nada más quieren trabajar con pittis señores todo el mundo quiere hacerse rico con ilegales entonces ese es el problema de por qué no los deportan porque dígame si un rico mete su mano y hace su truco para que no deporten a los empleados de verdad vamos a poner que él tenga 20 haitianos hace su maroma para que no los deportes porque él está ganando dinero con esos pittis entonces señores el problema que tiene el país y mira como lo dicen estos comerciantes que ellos prefieren ganar dinero antes que deporten a los pittis miren que mayormente los haitianos que compran y ahora mismo hay un problema con los haitianos claro el 80% de venta aquí de los haitianos que lo hacen porque tú sabes que eso de migración tú me entiendes es el pueblo haitiano es un pueblo grande tú me entiendes y ellos prácticamente compran mucho compran mucho alta deportándolo y cosas que me entiendes la economía flor los vendedores aseguran que desde el inicio de la medida migratoria las ventas han descendido entre 60 y 80 por ciento la venta baja un 60 por ciento porque la mayoría de lo que compran son los haitianos y andan recogiendo la recogiendo no sé que no están comprando nada mire como este mercado y esto un lleno todos los domingos enfrentando además una abrupta subida en el precio de alimentos como las habichuelas el aceite bueno yo navegando por las redes señores me encontré con este tic toque creo que de argentina el de argentina señores y el pan está más claro que todos los dominicanos señores yo no yo no sé cómo una persona extranjera puede tener mejores soluciones que el mismo gobierno dominicano señores y es que está argentino explica claramente lo que hay que hacer con el tema de los pitices en lo que le digo en el mismo extranjero señores estaba preocupado por el tema que nosotros miren todas las soluciones que da este extranjero señores extranjero de argentina o sea él no sabe nada del país y prácticamente da mejores soluciones que la que da lo había nada de él miren quién se le pasó por la cabeza que ese podría ser un buen negocio que los haitianos vayan a hacer negocio con los gatos si yo fuese el gobierno dominicano corto toda comercialización todo negocio que haya con haití hasta que saquen al último haitiano de mi tierra sé que en realidad lo que estaba reclamando el pueblo dominicano no es que se saque a todos porque lo que se está en contra no es de la migración sino de la migración ilegal porque como todo en todos lados hay haitianos buenos hay haitianos malos que en la realidad hay haitianos trabajadores y hay haitianos que no se saben adaptar y que hacen las cosas mal la realidad es que no todos los haitianos son salvajes no todos los haitianos son delincuentes de hecho mismo en mi país en argentina y muchos haitianos trabajando que se han adaptado y que son realmente trabajadores gente de bien pero con todo respeto que merecen los haitianos y habiendo aclarado esto saben lo que yo haría si fuese república dominicana sé que en la movida siempre cae gente inocente como quizás ha pasado en el salvador con las medidas radicales que ha tomado bukele pero eso le ha traído un bien mayor siempre cae gente inocente pero es sumamente necesario tomar estas medidas cuando se llega a este nivel lo que yo diría si fuese república dominicana es que se vayan todos los a a la madre todos hasta el último de esta manera no solamente limpio a todos los colegios y todos los hospitales de los haitianos y no sólo que yo cerraría la frontera de tal manera que no entre un haitiano más sino que deportó automáticamente a todos los haitianos que estén en suelo dominicano todos absolutamente a todos no me importa que estén legales no me importa que tengan un trabajo no me importa que estén por parir mañana no me importa que tengan una enfermedad grave si yo soy dominicano diría mi país antes que nada y no me importaría para nada lo que digan las demás personas lo que digan los demás países lo que digan las organizaciones internacionales que en estas situaciones no hacen nada pero cuando uno habla o toma las decisiones como lo estoy diciendo yo ahí si aparecen todos con los derechos humanos hay no no yo tomaría estas medidas radicales rápido en una semana te soluciono todo muy eficiente quizás sea injusto para algunas personas pero alguien tienen que perder y no vamos a ser nosotros bueno señores el periodista estrella de república dominicana el honorable ramón tolentino verdad dice que el delincuente mayor de haití el llamado vice 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 el joven inocente que tiene una recompensa de dos millones de dólares por su cabeza en eeuu por el fbi señores esta persona dice tolentino que tiene miembros de bandas en friusa en el hoyo de friusa esa zona este del país de bávaro para allá señores el hoyo friusa una zona turística que prácticamente es un municipio de haití señor usted va a friusa y no ve un dominicano suena me haitiano haitiano entonces señores dice tolentino que ahí hay miembros de ganga de haití o sea de uno de los más delincuentes más psicópatas más matadores de haití que evita el joven inocente que mucha gente la poder el carnicero señores porque mata pila de gente ese tipo o sea es un demonio del vudú señores mira lo que hiciera montolentino que tenemos banda aquí de lo que dice ahorita viene barbecue el otro ahorita vienen todito para cautivera miren esto tenemos la información donde estas personas de acuerdo al agravio que supuestamente se está haciendo a los indocumentados de quiere esto peligroso inyectar con jeringa sustancia venenosa a los botellones de agua durante la noche yo repito la banda de vitén inocente que controla bávaro completo el más buscado del fbi y que es dueño de deba de la banda clases para ver porque este muchacho el de los 400 es un chivito señor es un criminal a prueba formado una banda muy grande que está en frusa junto con la banda del asesinado jimmy el haitiano busquen ese nombre porque aquí no estamos en juego pues con dos haitianos que son josep segalé y brise guatumá se han dado la tarea de contaminar los botellones de agua y yo hace un ejemplo claro hay una comunidad que se llama comunidad mata de café es una comunidad que está en el distrito municipal de manabao en jarabacoa por eso no hace mucho fue contaminado fue contaminado y un acueducto rural y eso aquí se ha mantenido callado porque aquí una traición completa estando así pero terrorismo bueno vamos a mostrar lo que estoy diciendo miren aquí bueno mi gente hablando de la zona este del país y es que verón también está incundada señores la zona este completa esa es la zona más llena señores de pittice dios mío cuánta falta hace un presidente que le duele el país aquí hay que poner una ley que que por provincia no puede haber más de 5 por ciento de pittice lo que en verón friusa miren cómo lo estoy mostrando este vídeo cómo están llenando este hospital miren esto nada más para ustedes a ver a señores lo que verón friusa bávaro el 60 al 70 por ciento son pittice pues no decía el 80 verdad pero usted nada más ve pittice señores usted cruza por la calle nada me piti piti eso parece un municipio ya aquí tienen que aprobar una ley que por provincia no puede haber más de 5 por ciento de piti entiende entonces señores la zona más incundada de pittice es el este miren esto esta empresa se tuvo que cerrar pasó a migración por ahí y los haitianos se escondieron todo y se fueron yo toda la mano de obra que tengo haitiana yo estoy dispuesto a que esos haitianos que vi aquí que consumen aquí regularizarlo bajo mi responsabilidad y yo pienso que el gobierno se está haciendo de los chivos locos mandando a todo el que a todo el que encuentre para por ejemplo el haitiano que trabaja en el campo mío tiene 30 años conmigo entiendes y todos los años renova su pasaporte y su licencia gasta 20 mil pesos que van al gobierno entonces ahora no puedo ni renovar su residencia ni hacer nada y escondido en el campo entonces el gobierno desde debe estar con tontería y haciéndose lo gracioso con los estados unidos dicen que están repatriando entonces vienen ahora en motores a recoger la gente la muchacha que trabaja en mi caja tiene 40 tiene 30 años con nosotros y renovar su pasaporte ahora ni puede renovar pasaporte ni puede renovar su licencia ni pueden hacer nada entonces el gobierno tiene que trabajar en ese sentido y la asociación de ganaderos de nisibón la asociación de empresa los hoteleros tenemos que unirnos todo para que el gobierno le busque una huerta porque sin ya sin mano de obra haitiana este país y no es que estamos contra los haitianos que vengan ilegales nosotros estamos los que estaban regularizados los que estaban trabajando aquí y que se puedan regularizar yo dije danilo medina gastó 100 millones de pesos tratando de regularizar esos haitianos que lo que tiene que hacer coger esa parte que tiene aquí y vamos a ver porque todo lo que está que están regulares exacto que están regulares están yo diciendo que los irregulares pero cientos y cientos de personas colonos pobres se quedaron sin cobrar de años porque la caña se la que no la pudieran no la pudieron cortar si el gobierno le busca una solución a eso el año que viene aquí solamente se va a cortar la caña que se pueda trabajar con máquina entonces el gobierno tiene que trabajar la asociación y todo tenemos que poner en eso para que lo están ilegales que quieran regularizar diga puedan renovar su licencia que pueda realizarse porque podamos trabajar sino el año que viene este país cerrado nosotros no podemos estar en esta situación incluso llegaron en un negocio con inmigración si llegaron en un negocio que está cerrado a las cuatro de la mañana y no pueden entrar en un negocio de que a gustar gente en el negocio de la mañana un negocio cerrado cerrado ellos llegaron con que no hay gente aquí lo que es bebida aquí no me dicen que se llevaron la bebida la bebida de barata de nacimiento mío y la cédula y la cédula dominicana se lo llevaron todos los documentos de la hija mía y se llevó cinco mil pesos en la otra casa cinco mil pesos de la otra casa que tú y bueno la situación que más y yo le enseñé mi cédula dominicana entonces no me hicieron ningún daño pero hay un muchacho que viven en mi casa el muchacho está dando su documento y de no lo encontró él no encontró el documento entonces se llevan a él cuando llegan por aquí con él tenía 10 mil pesos se lo llevaron y el negocio se fueron con una parte de cabrales y abrieron el negocio se llevaron tres botellas de roma se llevaron gracias a ella fue ella que no lo dejó llevar más porque mira gracias a ti con tu situación te llevan el teléfono y el dinero mire yo estoy aquí parado para bajar la presión pero es una pregunta a al país del demonio de esto de las autoridades del diablo coño ustedes van a dejar que este país estos tecatos ladrones limpia vidrios siguen sofocando la vida del dominicano pues yo no maté un limpia vidrio ahora por casualidad ojalá y suban el video yo no maté por casualidad pero yo estoy aquí claro obviamente el vehículo no se ve por la oscuridad se ve de afuera de adentro perdón y este maldito azaroso se para ahí le digo que no y va a romper el vidrio usted está viendo esa maldita vaina pero por encima de eso otro por este lado y otro por detrás y es que aquí no hay maldita alcaldía es del diablo ni policía coñazo oiga me y cuando yo bajo el cristal ay pero ese señor ve porque me sube a mí como su vista nosotros y se metió la mano como para sacar oiga me lo más que yo estoy preparado mire mire a mí no me falta nunca un cartucho mire oiga me autoridades mire está viendo a mí no me falta nada mire debe ajustar a mí mire te van a ver como aquí mire a mí nunca me falta más dos de más dos peines 30 que tengo ahí oiga me evita una maldita desgracia con estos azarosos que no son trabajadores son atracadores oye a proveer y se oye y se mete la mano entonces no hay problema no hay problema está vivo es casualidad porque hubiese la envidado cinco los ambos porque son ladrones coñazo en algo con eso maldito limpia vidrio coñazo coño saludo caballero su nombre franklin castro franklin cuál la situación que se te ha presentado a ti con tu ganado un asunto muy difícil con el ganado con la vaca mía mire yo soy un hombre que yo estoy trabajando duro con esos animales voy tres veces hay día allá donde están los animales y el sábado cuando yo estoy chapeando ya me llevan como a las tres de la tarde me llevan la vaca cuando yo me doy cuenta que no encuentro la vaca sigo derecho todo el río abajo todo el río abajo y la vaca iba pataleando pataleando esa vaca para él como que no quería ir y cuando en las huellas del río veo las huellas franquecitas de la vaca y cuando yo como diablo fue que en nuestro propio territorio ciudadanos de otra nación tienen privilegios por encima de los privilegios que tiene que garantizar en la constitución a los dominicanos pero cuando diablo fue que pasó eso esos tres indocumentados haitianos que se fueron a la trompa ayer con un seguridad del metro es muy probable que hayan salido de allí en su metro como si nada ni siquiera arrestado de qué diablo es lo que nosotros estamos haciendo con el principio de autoridad con el régimen de consecuencias porque yo no quiero que le violen derecho a nadie ahora si usted comete la osadía de enfrentar a una autoridad uniformada debe haber una repercusión en consecuencia de eso y si usted indocumentado ilegal en este territorio debieron los tres haber sido apresado detenido y puesto a disposición de migración y deportado de inmediato ah no no porque los derechos humanos cualquier país del mundo donde un ciudadano oiga esto y mucho más si es un ciudadano extranjero víctor se atreve se atreve a enfrascarse en una pelea con un oficial de policía con una autoridad uniformada usted sabe lo que le va a pasar en cualquier país de eso que yo le mencioné lo primero es que si sale con vida de ese incidente es afortunado el que se atreva sea ciudadano de ese país sea inmigrante legal de ese país y si es inmigrante ilegal en cualquier país del mundo y se atreve a enfrentar un oficial de policía si sale vivo o a un oficial de cualquier estamento de seguridad de ese estado entonces es deportado que va de inmediato estado probablemente mírenlo ahí haitiano se fueron a la trompa con oficiales de seguridad del metro de santo domingo a las trompadas y es muy probable que sean indocumentados ilegales porque la mayoría son indocumentados ilegales pero así tuvieran legales no tuvieran legales